de Yalta y de Potsdam, o sea, en 1945 ellos están en 1936 por lo menos, antes de que se pusiera el granito en Yalta, en Potsdam, en el 45, o posterior en el 47 el Tratado de Dunkerque, el Tratado Anglo-Francés, pero yo creo que esta gente ni se lo ha leído. Evidentemente luego llegamos al Tratado de Washington en el año 49 y los, evidentemente, 14 artículos, de los cuales sí es verdad que hay que rescatar el 4, el 5 y el 6, pero yo creo que en este momento la OTAN tiene una encrucijada terrible, o desaparecer directamente, como muy bien dice Pedro Luis, porque en este momento no está alcanzando, y desde luego desde el punto de vista nacional, y yo lo veo en clave nacional, necesitamos que reconozcan directamente a través del artículo 4 que implica la reunión general, el 5, la intervención, o el 6, la posibilidad de, el hecho de la defensa de Ceuta y Melilla directamente, y de las Canarias, evidentemente que ya están defendidas, y evidentemente cambiar la orientación, ¿por qué? Porque tenemos un problema muy serio, y tenemos un problema muy serio en Europa, bueno, tenemos dos problemas muy serios en Europa, uno es la guerra con Rusia, que evidentemente apelo a la conferencia de Yalta y Potsdam como primer error, llegar a un entendimiento con Rusia, o con la Unión Soviética en ese momento, con los comunistas para mí, para luego tener que llegar al Tratado de Unquerque, y al Tratado de Washington, para establecer ya una frontera fría, diametralmente opuesta por la ocupación de la Unión Soviética, y de diferentes países, y un telón de acero. Con lo cual, ya entramos un poco en la disquisición que significó la organización del Tratado del Atlántico Norte, o en sí, pero yo no voy a hacer historia, yo voy a la realidad de ahora, que es a mí lo que más me importa. Primero, esta gente...